Acabamos de bajar la gran subida que tuvimos antes y bajando nos cruzamos con los chicos, los dos ciclistas que están entrenando se les pinchó la rueda y les prestamos un poco de pegamento porque hoy pincharon ya tres veces ellos van desde Santiago hasta Viña del Mar entrenando y se vuelven en bus y ahora bueno, tuvieron este percance ya la tercera vez que pincharon en el día y se habían quedado sin pegamento y nosotros les estábamos prestando un poquito mientras descansamos un poco abrochados para descansar y bueno, ahí está ¡Salud! ¿Qué tal los chicos? Yo quiero decir una cosa a mitad de la bajada se queda el chico por la rueda pinchada yo me freno y le pregunto digo, bueno, yo sigo bajando y lo hizo tu compañero y él bajo caminando como soy yo que voy apretando los frenos a fondo casi, casi que bajamos a la misma velocidad voy caminando con su bici y yo pedaleando pero con los frenos a fondo si, es Virginia bueno hasta luego